Nos comenzamos o continuamos con el tema de presentar y saludar. Para ello vamos a ver un vídeo y después vamos a hacer ejercicios. Continuamos con el vídeo de saludar y presentar. Por favor. Buenos días, soy Marcelo. ¿Helena? Sí, soy Elena, encantada. Mucho gusto, Elena. Por favor. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. Yo soy Lucas, Luis o Marcelo. Buenos días, soy Marcelo. Atención, formas de saludar. Escuche. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola y buenos días son formas de saludar. Hola, Gerardo. Hola. Buenos días. Ahora, formas de presentarse. Buenos días, soy Marcelo. ¿Helena? Sí, soy Elena, encantada. Mucho gusto, Elena. Marcelo y Elena se saludan y se presentan. Hola, soy Laura. Mucho gusto. Encantado. Yo soy Gerardo. Ahora, escuche otros saludos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Es otra forma de saludar. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Recuerde, son formas de saludar. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios. Por favor, pongan mucha atención para este ejercicio. Encantado. Hola, ¿qué tal? Vamos a unir. ¿Vale? Unimos los ejercicios. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Ahora vemos aquí el verde, ¿sí? ¿De dónde eres? Y aquí, soy japonesa, por ejemplo. Muy bien. Bien, excelente. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿De dónde eres? Soy japonesa. Repetimos. Ahora sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mayumi. ¿Sí? Excelente. ¿Qué tal? Este es Rubén. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien. Salimos. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? A mucho gusto. Encantado. ¿Eres español? No. Soy cubano. Muy bien. Muy bien. Repetimos. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy japonesa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mayumi. Este es Rubén. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado. ¿Eres español? No. Soy cubano. Muy bien. Continuamos aquí. Siguiente ejercicio. Hacemos las preguntas. ¿Vale? Hacemos algunas preguntas. Hacemos aquí y escribimos. A ver, por ejemplo, ¿de dónde eres? Soy andaluz. Hola. ¿Cómo es entonces? Ah, no. A ver, perdón. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? O, ¿cómo está? ¿No? Mejor, ¿qué tal? Bien. ¿Y usted? ¿De dónde? Ah, o, por ejemplo, ¿eres brasileña? No. Soy mexicana. Muy bien. Soy francesa. ¿De dónde eres? ¿Vale? Lutio Renate. ¿Y tú? Oh, bueno, aquí está el nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Vale? ¿De dónde eres? Soy andaluz. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿Eres brasileña? No. Soy mexicana. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Cómo te llamas? Renate. ¿Y tú? Muy bien. Están buenos esos ejercicios. Excelente. Vamos viendo poco a poco. Continuamos. Y un ejercicio más. Lo hacemos juntos. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, el diálogo. Hola. ¿Cómo te llamas? Anil. ¿Y tú? Safía. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y aquí, no? ¿Eres francesa? No soy nigeriana, ¿no? Dice ella. ¿Y tú? ¿Vale? ¿Y tú? Yo soy pakistaní. Bueno, estos son algunos ejercicios. Por favor, repitan. Resuelvan ustedes mismos. Miren, por favor, los ejercicios. Resuelvan ustedes mismos. Repitan todo esto y recordamos, ¿no? Tú, ¿cómo te llamas? Usted, ¿cómo se llama? Usted, ¿de dónde es usted? Y tú, ¿de dónde? ¿De dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? Es en tú. Y ¿cómo está? Es en usted. Muy bien. Gracias por su atención. Y, por favor, pongan mucha atención, practiquen y adiós.